Los focos rojos se han encendido. Las modalidades delictivas surgen y evolucionan con esquemas altamente peligrosos, pues los crímenes cibernéticos son ya algo cotidiano. La fragilidad de Internet demanda la aplicación de nuevos métodos para contrarrestar los embates de ladrones digitales a la casa del activo más preciado del interactuar humano, la identidad. Quienes saben, recomiendan mantenerse actualizado en esta materia. Según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el reto es enorme para garantizar la privacidad, pues cada cuatro segundos se roba la identidad de una persona en Internet. Hoy más que nunca, la seguridad, al igual que la privacidad, son asuntos que requieren de buenas leyes y colaboración entre autoridades en la materia, gobiernos, empresas y ciudadanos. ¡Gracias!